Pablo Armando Soutin, en la presente temporada, el sábado 10 de abril, el catamarqueño logró el subcampeonato argentino de triatlón de la distancia sprint en el dique La Calera, en la capital de Salta, en la final de lo que fue el torneo de las tres disciplinas con organización de la Asociación Salteña de Triatlón y Viatlón y la fiscalización de la Federación Argentina. Buenas noches amigos botineros, saludos a todos por ahí y un saludo grande a toda la audiencia, soy Pablo Soutin, me estoy ahora recuperando del fin de movidito, por suerte se me dio el subcampeonato argentino de la categoría 30-34, de la final del campeonato argentino de triatlón, realizado este fin de semana en La Calera, en Salta. La verdad que muy contento y muy conforme con este cierre de temporada, impensado, pero a la vez se trabajó bastante como para llegar a este resultado. Y no tengo más que agradecer, bueno primero en ustedes por darnos este pequeño espacio para poder contar un poco de lo que hacemos, ya que es un deporte no es tan conocido y es bastante sacrificado. Y bueno, ahora me toca descansar por lo menos esta semana y reordenarme un poco para ver cuáles son los objetivos que vamos a tener más adelante. Así que bueno, agradecer a mi familia, a mi novia, a mis amigos, a mis compañeros de entrenamiento, a mis compañeros de trabajo que siempre me están apoyando y bueno nuevamente a ustedes por darnos este espacio para poder contar un poco de lo que hacemos. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias y un saludo grande a todos ustedes.